Ah, perdón, el correo es Inveralbora, o sea, perdón, tu secas es el mismo, y el correo es Inveralbora5 Albora, A-L-T, arroba, arroba, guerra.es Pero sobre todo quédense con esto, esto son las sentencias originales, 317, ¿vale? Esto es lo importante, porque luego están que si el que se queja es un visto, que si el viejito de las preferentes sabía lo que le habían vendido, venga, hombre, a perpetuidad, al año 2099 y va a firmar, ¿cómo se lo va a pedir eso, viejito? No, 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 no. Gracias. Gracias.